Música A principios del 2013 nosotros nos acercamos de la Cátedra de Cine y Patología Médica y de Atención Primaria de la Salud, un grupo de docentes al Centro de Salud porque nos interesaba hacer un relevamiento de factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles son, por ejemplo, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, diabetes, todas esas son las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay muchos factores que tienen que ver con la alimentación, la dieta no saludable. Entonces, en realidad nosotros vinimos para hacer un estudio de corto epidemiológico. Lo que en realidad surgió era la necesidad de que se habilitaran un espacio donde las personas de la comunidad pudieran hacer alguna actividad física. Entonces, nosotros ahí cambiamos nuestra propuesta y nos abocamos a proyectar este tipo de actividades y concretarlas en un proyecto de extensión. Nosotros presentamos un proyecto que lo que intenta es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad. Y además, digamos, también favorecer la actividad física, habilitar un espacio accesible para hacer una actividad física recreativa, agradable y de forma colectiva. Pero la verdad es que desde que hicieron las actividades a hoy, el proyecto lo que ha generado es un espacio social en el que, además de hacer actividad física, se produce el encuentro de los miembros de la comunidad con nosotros, nosotros con ellos y entre ellos. Y lo que ha fortalecido dentro del grupo que viene, que es bastante numeroso, un aumento de lo que tiene que ver con los lazos sociales, con los vínculos. Se generan instancias de intercambio de lo que son las necesidades, las problemáticas que cada una de ellas vive y de este modo también eso contribuye a lo que es la calidad de vida porque mejoran lo que son sus redes sociales, personales y nosotros estamos convencidos que eso además contribuye a lo que es el desarrollo de la comunidad y el desarrollo de lo que es el capital social. Nosotros tenemos tres encuentros semanales en el centro. Venimos los lunes, los miércoles y los jueves a las 3 de la tarde. Contribuye en lo que es las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, todas vienen también muy preocupadas por el tema del sobrepeso. Me enganché y ahora me gustó y sigo porque me hace bien, porque yo caminaba poco y tengo problemas de varices, de huesos y todo y ahora me siento bien y además que me gusta. Empecé con tratamiento para adelgazar y por el colesterol y la diabetes que tenía alta y bueno, como otro ejercicio, escuché hablar de esto y me vine, un día me vine, muy así, ya habían empezado y me metí ahí atrasito y empecé, me gustó. Ya he adelgazado 29 kilos y así que me siento re bien. Yo vengo del año pasado, mi vida era estar en mi casa la mano encerrada, cambio yo acá estoy contando las horas, los días, los días y cuando llueve rabeo, pero vengo igual, me pongo la bota y vengo igual. Y cuando he feriado, me nojo. Los lunes que están ellos, ella con otros chicos más, más que nada hacen cosas más aeróbicas y estructuradas. Nosotros más o menos por instinto también y porque nos gusta, elegimos actividades más de distenderse, de jugar, movimientos que generalmente ellas no hacen, saltar, mover mucho los brazos, las piernas, son cosas que en la vida diaria los adultos no hacen. Y bueno, esas actividades las organizamos por ahí con un par de días de anticipación, elegimos la música y en base a la música vamos haciendo ejercicios. Generalmente hacemos media hora y media hora. Siempre trabajamos con ejercicios en suelo, ejercicios aeróbicos y con carga. Vienen siempre, aunque llueva por ahí que es difícil llegar y eso es increíble, porque no es que van enojadas a hacer gimnasio para bajar la panza. No, vienen acá a distenderse, a distraverse y a pasarla bien. Me ayudó mucho a darme cuenta que me gusta tratar más con gente en grupos, por ejemplo, y no solo, estar en el medio de la carrera y ya tener esa posibilidad como estudiante es re importante. Por ahí lo teórico que nosotros vimos en los libros durante los tres años, lo plasmamos acá y nos damos cuenta de muchas cosas que una cosa era el libro y otra cosa es la realidad y que eso por ahí no se puede aprender encerrada en la facultad. La particularidad que tiene esto es que somos docentes y alumnos de la carrera de quinesología, o sea, que es la universidad, entonces eso también le da otra impronta al proyecto.